Otro video de trabajar desde casa, somos un canal que está asociado con derrotada crisis Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet La mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda En mi canal de Youtube, en vídeo principal, tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página, cómo trabajarla, etcétera, etcétera Y aquí, en derrotada crisis, en afiliados, si pincháramos, aquí pone vídeo de ayuda, en una pestaña pone vídeo de ayuda Pinchamos y nos ayudará, nos explican cómo registrarnos, cómo poner los links, cómo trabajarla, etcétera, etcétera también Bueno, dicho esto, empecemos con el vídeo En el vídeo de hoy vamos con el apartado noticiero, de noticias Y vamos a explicar algunas de las páginas de las que estamos trabajando en derrotada crisis En este caso serían Mudet, Merchandshare, Reciclix y la sección afiliado, o sea, derrotada crisis afiliado Vamos a explicar Ya que se han unido nuevas páginas en derrotada crisis afiliado Y ya podéis registrar y poner vuestro link, ahí En derrotada crisis afiliado, ahora nos vamos a meter y vamos a ver las tres páginas Que en este caso serían las tres páginas de las que os hablo Sería aquí, en derrotada crisis, en leer email, con su permiso, sumaclix y clickst Son tres páginas de email Lleva muchísimo tiempo con nosotros y siempre está pagando Entonces la hemos metido en derrotada crisis afiliado En este caso la ha metido Sergio, pero por la derrotada crisis Bueno, lo primero que voy a explicar va a ser Mudet Actualmente la página no está nada bien La empresa Cogieron todos nuestros saldos y nos lo puso en saldo recompra O sea, todo lo que estaba en saldo principal no lo pasaron sin nuestro consentimiento de saldo recompra Yo tengo que decir que por mi parte no estoy de acuerdo de las formas que tomaron Del contenido, pero las formas, bueno Ahora voy a explicar que por qué hicieron esa medida Siempre se hace por el bien de la empresa Hicieron esto para ver si se puede recuperar antes que cierre la empresa O sea, a ver si se puede recuperar la página antes que cierre la página Entonces tomaron esa medida porque la empresa iba mal Entonces tuvieron que tomar una de las medidas O bien tomaba eso o bien cerraba la página No había más Era tomar esa medida o cerrar la página e irse Entonces había muchísima gente que se iban a quedar sin dinero Ni para el saldo principal ni para el saldo de recompra Entonces os voy a explicar lo que actualmente creo que se puede hacer en la página Actualmente lo que podemos hacer es Mudet Para así poder recuperar todo ese dinero que tenemos en saldo recompra Por ejemplo, los usuarios de Latinoamérica Lo que pueden hacer es vender recargas telefónicas O sea, puede decirle a una persona, sea familiar, sea amigos, sea conocido O bien promocionándolo por Facebook, Twitter, hacer un vídeo, etc. Si quiere que le recarguéis el móvil Desde vuestra muda se lo recarguéis Y esa persona te da el saldo Es una de las opciones que se puede tomar directamente Entonces yo creo que una de las cosas que podría hacer Los de Latinoamérica Entonces es muy importante Aquí lo pongo, los usuarios de Latinoamérica Lo recomendable es que vendan recargas telefónicas Así van comprando todo el saldo que tienen en el apartado de recompra Los usuarios de España pueden comprar productos de tecnología Y venderlo a miel ecológica Que pienso que tiene una buena salida También se puede hacer Y otra de las cosas que hicieron a partir de ayer Empezaron con la conferencia de venta Para así enseñar a todos los usuarios A vender y así recibir comisiones Entonces a partir de ayer empezaron a hacer unas conferencias En el cual se podéis meter en la página de Mudet Y si queréis esas conferencias Podéis hacerlo Lo ponemos aquí Es una de las formas Entonces esas cosas es lo que yo quería decir de Mudet La página no está bien Eso lo sabemos todos Pero bueno Vamos a intentar a ver si podemos conseguir que esto vaya para adelante Y vamos a intentar recuperar nuestro dinero Para así no perder nadie Es una de las opciones Entonces Mechanchare Ahora voy a ir con Mechanchare Esto ha cambiado Porque El post Sergio Pepola Derrota a Grecia Lo hizo ayer Y ayer la página Estaba Perdón Estaba en mantenimiento Entonces Desde el día 2 De octubre Estaba en mantenimiento La verdad Es una página Que lleva unos 7 u 8 años En línea con nosotros Y anteriormente También la ha hecho Algún mantenimiento Tanto para cambiar De servidores O han tenido algún problema O demás Yo sigo confiando muchísimo En la página La gente Está ganando muchísimo dinero La verdad En esta página Yo conozco a gente Que han metido 50 euros Y ya llevan 400 y 500 euros La verdad Pero bueno Ayer si estaba en mantenimiento Hoy Yo me acabo de meter Como estáis viendo Vamos a darle a guardar Y ya la página Está en mantenimiento Ya podemos entrar Y podemos Seguir Haciendo todo lo que estamos haciendo Invertiendo en esta página Y ganar nuestro dinero La verdad Una página muy buena La página Nos podemos meter Os dejaré este post Debajo del vídeo Simplemente Pinchamos aquí Nos saldrá el post De mercanciones Una vez que nos salga el post Pues ya Abajo del todo Están los Los banners O los botones Y se puede registrar En la página Lo primero que tenemos que hacer Es registrar Nuestra nota Crecidofiliado Que también debajo del vídeo Os dejaré el link Para que se podáis registrar Eso es lo primero Y ya a partir de ahí Empezar a poner Registrar en todas las páginas Que estamos trabajando Y poner vuestro link En derrotada crecidofiliado Ahora a mí con reciclique Que hay un par de cosas Que deberéis saber Que la página está haciendo O que va a hacer Mejor dicho Tenemos un par de medidas Como he dicho De interés Que nos afecta a todos Van a dejar solamente Un nivel de referido Como sabéis Actualmente tenemos Hasta cuatro niveles de referido Y solamente van a dejar Un nivel de referido Con el 12% en comisiones Como se pone aquí Entonces Eso es muy importante También van a quitar El link de afiliado Y van a hacer Y lo van a cambiar Por un código Entonces Reciclí lo que va a hacer Es quitar El link de afiliado Como sabéis Tenemos un link de afiliado Un reciclí Lo van a quitar Y van a poner un código Como tenemos En las aplicaciones de móvil Entonces Entonces Como se pone aquí Al cambiar el link de afiliado Por un código Van a ser más difícil Conseguir referido A todos los usuarios Por lo tanto Limitar un poco La financiación del proyecto Pero siempre Y cuando Pero siempre Todavía se va a ganar Pero nosotros Vamos a tener suerte En ese aspecto Porque gracias A nuestra herramienta Vamos a tener De igual manera Una URL Para publicar E invitar a muchas personas Que otros no van a poder Claro que sí Simplemente Como sabéis Nosotros no nos van a afectar ¿Por qué? Porque la web De derrota a crece afiliado Está configurada Para que detecte Tanto los links de afiliado Como los códigos Ustedes quitáis Cuando salga eso Yo haré un comunicado Haré un pequeño vídeo Diciendo que ya podéis Quitar vuestro link de afiliado Y meter vuestro código Ahí Simplemente nos metemos De derrota a crece afiliado En recicliz Cogemos el código Nos metemos en derrota a crece afiliado Siempre y cuando Ya estemos registrados Y ponemos nuestro código Para quitarlo Eso es muy importante Entonces Eso es lo que yo quería hacer Tenemos un par de medidas Para quitar el código Pero a nosotros No nos van a afectar Por eso Porque tenemos un link De derrota a crece afiliado Y la gente se ve que irán Registrando Aquí tenemos un pequeño vídeo De Cashopepo la derrota a crece Sergio Por si les queréis O envidado Y aquí están los afiliados Entonces Como os he dicho antes El principio del vídeo Se ha puesto Tres nuevas páginas De email Que es con su permiso Con su permiso Suma clics Y clics Y también lo tenemos Para que lo sepáis Nos metemos aquí Vamos a abrir otra pestaña Vamos a meterlo en derrota a crece afiliado Vamos a meterlo Esperamos que cargue un poco Aquí Vamos a meterlo en afiliado Yo ya estoy dentro de la página Un segundito Venga Vamos a meterlo en área de miembro Antes que nada Debajo del vídeo Os pondré derrota a crece afiliado Pincháis Lo debo a registrarse Seguid los pasos Y se registra Si no sabéis Pues Ver primero Mi vídeo que tengo en Youtube O bien aquí Como veis Vídeo de ayuda Nos metemos Y podemos mirarlo Aquí en mi link personal Como veis Yo tengo casi Todos los links puestos Y aquí en mi email Como veis Están tres Su permiso Con su permiso Que ya lo tengo puesto Suma clics Con su permiso Solamente es para España Y suma clics Y clics ti Como estáis viendo Entonces Es muy importante Entonces Simplemente Cambiamos ahí Los links Como estáis viendo Y aquí Aquí Ya creo que No hay Tenemos que hacer Que sean una buena base De sustanción De nuestro día a día Entonces Eso es lo que yo quería decir En este vídeo Explicar Las cuatro Las tres páginas Digamos Mudet Merchandshare Que ya está en funcionamiento Y ya podemos empezar A meternos Y a empezar A trabajarlo Otra vez Reciclix Y después Afiliado Y aquí está el vídeo De pepola Que está aquí Pepola Derrota crisis Sergio Para que también Le echéis un vistazo Y aquí están Los últimos Noticieros Que ha sacado Él Por si les queréis Echéis un vistazo Los pagos Que se va sacando Etcétera Etcétera Para que le echéis un vistazo Y Yo creo que Os ha quedado claro Si tenéis alguna duda O si os queréis preguntar algo Debajo del vídeo Me lo ponéis en comentario Los ayudaré Con muchísimo gusto De esta forma Cuando vaya saliendo Más noticias Cuando ya haya salido El código de Reciclix Os la haré saber En Mudet Si hay algún cambio más También os la haré saber Y os haré saber Las cosas que vayan pasando Por las páginas Que estamos trabajando Bueno Yo creo que os ha quedado claro Ya os he dicho antes Que si no os ha quedado claro Algo O os queréis preguntar algo Me lo ponéis abajo El vídeo En comentarios Los ayudaré Con muchísimo gusto Bueno Como digo En todos mis vídeos Si no estáis suscrito A mi canal Se puede suscribir Para hacerlo Con nosotros Los vídeos Y le podéis dar Cédito Que está para arriba No os cuesta nada Me hacía un foro Un montón de grande Bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Venga Adiós